Por el 5 de enero Cada enero ponía Mi calzado cabrero A la ventana fría Y encontraban los días Que derriban las puertas Mis abarcas vacías Mis abarcas desiertas Nunca tuve zapatos Ni trajes ni palabras Siempre tuve regatos Siempre me nací cabra Me vistió la pobreza Me lamió el cuerpo al río Y del pie a la cabeza Pasto fui del rocío Por el 5 de enero Para el 6 yo quería Que fuera el mundo entero Una juguetería Y al andar la alborada Removiendo las puertas Mis abarcas sin nada Mis abarcas desiertas Ningún rey coronado Tuvo pie, tuvo ganas Para ver el calzado De mi pobre ventana Toda gente de trono Toda gente de botas Se rió con el cono De mis abarcas rotas Por el 5 de enero De la majada mía Mi calzado cabrero A la escarcha salía Y hacia el 6 mis miradas Allá van en sus puertas Mis abarcas heladas Mis abarcas desiertas Mis abarcas vacías Mis abarcas sin nada Mis abarcas heladas Mis abarcas desiertas